En el hecho de hacer un video, se puede mostrar como abrir un cable de Cadillac XLR para reemplazar la batería interna en casa. Si hiciste un clic en este video, se puede ver en la miniatura una versión diferente de este dispositivo. No tiene este icono en el medio y dice XLR aquí abajo. Tiene un número de botones diferente también, pero te aseguro que son el mismo dispositivo, solo versiones diferentes. Y el proceso para abrirlos es el mismo y la batería que toman es la misma. Así que simplemente puedes seguirme aquí y prometo que pondremos una nueva batería en tu dispositivo en menos de 5 minutos. ¿Search y desear a conseguir para ISOs en línea? Te recibe un enlace en la descripción que te llevará a Amazon. Así que adelante y revisa eso si estás interesado. Y lo único que necesitaremos es una moneda común. Argo, muriendo hacia abajo en la esquina de este dispositivo, we do see your key items grand apertura a lo largo de la costura en el plástico. Es más monedas, fine check how are you. Estén dispositados suavemente y solo gira hasta que oigas que se abre con un crujido y ahora puedes separarlo con los dedos, pero es muy firme. Y te recomendaría tomar tu moneda y introducirla en esta abertura y ahora girarla ahí. Y ahora podemos quitar fácilmente la batería tirando hacia arriba en una de estas pequeñas pestañas de metal en el lado. ¿Quieres que el lado positivo que tiene el signo más esté hacia abajo? Así que recastral o chas clic de esta manera. Lado positivo hacia abajo. Y ahora podemos volver a armarlo. Así que vamos a alinear esto. Así que hay este pequeño... Así que puedes simplemente posicionarlo, empújalo en su lugar para que encaje bien allí. Y ahora simplemente podemos colocar la parte superior justo encima de eso. Alinear allí todo y apriétalo de nuevo. Y costo esto y hasta terminó. Eso es realmente todo lo que se necesita. Espero que eso te haya sido útil. Si fue así, no dudes en darle me gusta a este video o puedes hacérmelo saber en la sección de comentarios. Si alguna vez necesitas ayuda con otro de tus dispositivos llavero, siempre puedes volver a este canal. Donde tenemos tutoriales en video para los dispositivos de prácticamente todos los fabricantes y modelos existentes. O sea, es que puedes obtener esa información directamente en nuestro sitio web, fobbattery.com. ¡Gracias!